...pidió eso, para que vea cómo está actuando nuestra justicia boliviana y después se molestan cuando nosotros realmente los criticamos a ellos, cuando el Tribunal Constitucional, que es de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado, es el garante de la Constitución Política del Estado y son ellos mismos quienes están violando todo lo establecido en la misma. Entonces, nosotros realmente estamos en lo cierto cuando decimos que realmente la administración de la justicia está mal. No todos, obviamente. No me gusta generalizar. Hay excelentes, siempre lo he dicho, excelentes magistrados, excelentes vocales, excelentes jueces, excelentes fiscales, pero ya creo que estos magistrados ya han rayado ya en lo máximo. Yo creo que ya esto es una aberración realmente jurídica que ya realmente no se puede tolerar y la población tiene que tener conocimiento de esto, porque ellos han hecho un tour de medios donde han llorado, han dicho, pero ellos jamás se han ido a explicar realmente esto, porque no han mostrado ellos y no han sido hidalgos, por lo menos decir, nos hemos equivocado por el error, por el tanto trabajo, bajo la recarga procesal, en fin, pero ellos lo que hicieron salir a los medios es atacar y atacar al gobierno al decir que esto es un juicio eminentemente político. Ayer la vicepresidenta decía, no sé si es mala fe o desconocimiento de ley lo que tuvieron estos magistrados. Y es muy delicado eso, porque mala fe es que quiere hacer uno daño. Y desconocimiento, peor todavía, porque ellos fueron elegidos supuestamente de una lista de las mejores personas, porque son las máximas autoridades. Entonces, ¿nos equivocamos? ¿Nos equivocamos? ¿Quiénes? La comisión que revisó los requisitos para ver que estaban las personas idóneas para esos cargos. ¿Hubo algún error en este trayecto que tuvimos de la elección? Yo creo que fueron muchos factores. En primer lugar, cuando se fue ya a las urnas a votar, hubo, no nos olvidemos que hubo una tremenda, podríamos decir, promoción de la oposición de que no se vaya a votar, de que todos los candidatos son masistas. Entonces, la mayoría, si fue a las urnas, fue a votar voto nulo o escribía lo que quería, algunas cosas. ¿Anulaban? Anulaba ya el voto. Bueno, con respecto a su pregunta concreta sobre si hubo algún error en cuanto a la elección, de cómo se hizo esta selección de los candidatos, decirles también que acá no fue el MAS. Ustedes saben que en la asamblea están todos los partidos que están ahí. Pero la mayoría la tiene el MAS. Eso es indiscutible. Tiene más de dos tercios. Entonces, quienes tuvieron en sus manos la decisión de quiénes podían estar es la gente del MAS. Sí, pero somos un poco autocríticos también. Somos, somos, somos autocríticos. Y yo soy una de las primeras personas en ser autocrítica. Pero también no nos olvidemos que ahí hay coteos políticos. Se unen de un lado y el otro y hacen sus coteos políticos y buscan también sus candidatos. Yo creo que hubo tal vez ahí algún error. Creo que se debería haber manejado más la meritocracia en cuanto a los méritos. Ahora no solo estamos buscando eso también. Estamos buscando de que también aquellas personas tengan valores éticos, morales, para que puedan estar en la administración de justicia. Imagínense, a veces la libertad de una persona está en manos de ellos. Y de personas que no sean capaces realmente ni siquiera de conocer la ley, de desconocer totalmente este tipo de situaciones, tienen que ir a parar a las cárceles. Entonces, esto es muy preocupante lo que está pasando en nuestra administración de justicia. Sin embargo, nosotros venimos trabajando también en ello para tratar de mejorar. Estamos coordinando con todas las instancias correspondientes. ¿Para la ministra de justicia es vital la meritocracia? Porque en algún momento se dijo que no era importante, que eso ni siquiera contaba cuando se hablaba de la elección de las autoridades judiciales. ¿Para usted es vital? Para mí como persona es vital. Es vital la meritocracia porque tengo conocimiento que, por ejemplo, que hay algunos suplentes de los titulares, pero algunos suplentes que jamás han ejercido la profesión. O sea, no saben lo que es jugar en cancha, digamos. Así es. Porque ustedes saben, una cosa es lo teórico, que nos enseñan lo básico, y lo mismo debe ser en su carrera lo básico. Y a veces, por ejemplo, en su carrera capaz que ni siquiera le enseñan cómo manejar el micrófono, cómo monitorear. Lo mismo pasa en la carrera de derecho. Es lo mismo que yo quisiera postularme a ser magistrada. Yo soy abogada, pero nunca fui a un tribunal a ejercer. Y eso lo digo con toda sinceridad. Ya conozco las leyes en la parte teórica, pero no puedo por eso decir que, bueno, yo soy una abogada, que he defendido a uno y a otro. Mentira, eso no funciona así. Entonces, se tiene que hacer una carrera, y eso en algún momento no se tomó en cuenta. No, lo que se quiere sí es realmente institucional, institucionalizar todas las instancias, porque yo creo que es necesario esto, pero también el hecho de que los institucionalicemos no significa que ya se quieran eternizar, porque eso mucho lo malentienden, el hecho de institucionalizar. Dicen, ahora ya estamos seguros, nos eternizamos, y aquí morimos, tenemos ya un respaldo, tenemos ya un trabajo seguro de por vida. No es así tampoco esto, ¿no? También tienen sus situaciones, se tienen las evaluaciones periódicas que se lo hacen. Si no están cumpliendo todas sus funciones, pues también se les abrirá los procesos disciplinarios, penales, de acuerdo a lo que corresponde, y podrán también ser sacados. Entonces, esto no tampoco garantiza. Yo creo que toda aquella persona, todo aquel servidor público que actúe bien, de acuerdo y apegado a sus funciones, a las leyes, se tiene que sentir tranquilo en el trabajo donde esté. Ahora, ministra, después de esto, estamos...